Un trailero o prensado entre los fierros retorcidos y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente carretero que ocurrió a la medianoche en el que participaron varios automóviles. Loreto, de 60 años de edad, con domicilio en Lerdo de Tejada, Durango, viajaba en un tractocamión Kingwood blanco con gris cuando perdió el control de este y fue así que se registró el accidente en el que participaron dos vehículos más. La tragedia ocurrió sobre la carretera Federal 45 a la altura de la comunidad Félix U Gómez. Fue cerca al puente ubicado en ese lugar que estaban dos carros dañados por el choque mientras que el trailer estaba volcado. Loreto, el conductor, ya se ha prensado en el interior de la cabina. Elementos de protección civil y bomberos de Fresnillo, paramédicos del municipio de Enrique Estrada, así como de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas, llegaron al lugar. Con ayuda del equipo hidráulico mejor conocido como Las Quijadas de la Vida, el trailero fue sacado de entre los fierros retorcidos para luego llevarlo a un osocomio, pues presentaba múltiples facturas en el cuerpo. En este accidente participó en la camioneta Grand Cherokee negra, modelo 1997, así como un carro Dodge Stratus gris, modelo 2006, cuyos conductores resultaron ilesos. Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron para elaborar el peritaje correspondiente y así deslindar responsabilidades. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas.